Música 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 Solo con mirarte Solo con mirarte Me parecen tus pestañas Los barrotes de mi casa Música Cuéntale al mundo Tus dichas Música Música Y no le cuentes tus penas Música Que mejor es que te envidie Que no que te compadezca Amigo ya no hay amigo Es más amigo la pega No hay más amigo que Dios Y un durito Y un durito Y un durito la partigera Música Que queréis de mi Que queréis de mi Que queréis de mi Música Música Que yo a la ley 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 Y no hay Que yo a la ley Que yo a la ley Ponen farolas, ponen candiles Iluminaria por los tejaos Canta en la boca una pestaña De unos ojos que las mata Por Dios, Santa Lucía Remédiame este parecer Que aquellos ojos que eran mi vida Hoy ni loco me pueden ver Hoy yo ponen farolas, ponen candiles Iluminaria por los tejaos Canta en la boca una pestaña De unos ojos que las mata ¿Y quién eres tú? ¿Por qué más robadito, primito, así el alma? Yo escuché hace mucho Que los marineros cuando echan el ancla suspiran profundo Y adiós, siempre le dan gracia Y aunque me cambien los tiempos En el silencio y tan aso Y aunque yo lloré por dentro En el silencio Que suerte es la mía 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 Y aunque yo lloré por dentro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!